Ayer presentamos un fragmento y hoy nos acompaña en vivo Ricardo Arámbara y con detalles reveladores que aún no han salido a la luz y Ricardo, muchos opinan que cada minuto cuenta para esta niña que van a ver a continuación. Gracias Nayeli y a continuación investigan nuevos... Tenemos el regreso a Primer Impacto, ya volvemos. Hay controversia en las redes sociales y también imágenes de impacto, como es de costumbre. Hay que crear conciencia y que cambien algunas leyes para verificar mejor la calidad. Otro lugar. Muy lejos. Sí, ¿no? Sí, no vale la pena. Y no, tampoco en la nalguita, porque no se le va tan bien. Nunca sabe, así que bueno. Y a continuación tenemos una entrevista de Impacto. Meintolne Andrades los entrevistó en la Florida y se une para contarnos más de esa plática exclusiva que tuvieron sobre el artista y su encuentro secreto con el narcotraficante. Gracias, Toni. Gracias, Toni. Le damos a dar una patadita, una probadita, mejor dicho, de los nuevecitos de Sandy Lanex, quienes tuvieron una presentación espectacular en Premio Lo Nuestro. Y esta incómoda y lamentable situación la vivió un mexicano. Y se une ahora Iván Casalceo con los detalles y las imágenes. Y se une ahora Iván Casalceo con los detalles y las imágenes. Y se une ahora Iván Casalceo con los detalles y las imágenes.